Más de 275 mil dólares fueron decomisados por la policía a dos sujetos en el departamento de Nueva Segovia, informó la Dirección de Auxilio Judicial. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 275 mil 955 dólares estadounidenses. Ayer miércoles 26 de mayo 2021, a las 4.20 de la tarde, Policía Nacional capturó a los delincuentes Gabriel Antonio Mendoza Aguilera, de 36 años de edad, y José Noel Herrera, de 47 años de edad, en vivienda ubicada en el barrio Laura Sofía Olivas, municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia. Investigadores policiales realizaron inspección en habitación del delincuente Gabriel Antonio Mendoza Aguilera y ocuparon una mochila color azul conteniendo 14 paquetes envueltos en plástico transparente con dinero en moneda extranjera, contabilizándose 275 mil 955 dólares estadounidenses y así mismo se ocupó una motocicleta placa NS-22-172. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 275 mil 955 dólares estadounidenses y la motocicleta placa NS-22-172. Las autoridades también detallaron que las pruebas de campo concluyeron que el dinero ocupado es vinculante con la narcoactividad que se registra en la región. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de la escena del crimen. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas de Sintrex Trace, detector de partículas de cocaína al dinero y motocicleta, vestimentas y dorsales y palmares de los presos Gabriel Antonio Mendoza Aguilera y José Noel Herrera, concluyendo con resultados positivos a cocaína. Delincuentes capturados por el delito de crimen organizado y lavado de dinero. Gabriel Antonio Mendoza Aguilera registran antecedentes policiales por tráfico de droga y José Noel Herrera, que registran antecedentes policiales por robo con fuerza y lesiones. Delincuentes y evidencias remitidos a la orden de las autoridades competentes. Marcos Medina, Noticias 12.